¿Qué es la forma de espiral? Esa forma espiral. ¿Qué hacen con todo esto? Pues bien, ¿cómo funciona el asunto espiral? Como una hipnosis, como unas puertas. Sigamos. Sentido auditivo, música. Mirad lo que ahora vais a ver. Porque, nunca mejor dicho, mirad lo que vais a ver, porque vamos a ver cosas sobre el oído. Científicos españoles demuestran que toda la música actual tiende a sonar igual. ¿Es verdad esto? Sí, tanto que es verdad. He estado un rato en un gimnasio con música actual, además a todo volumen. Y veréis cómo la música prácticamente son basadas en lo mismo. Pero vais a ver qué detalles nos dice aquí. Investigadores del CSIC han analizado 464.411 canciones de entre 1955 y 2010. Bueno, si analizaran estas últimas, aún sería peor, ¿eh? En estos cuatro, bueno, en estos dos años. Han llegado a la conclusión de que la música actual es cada vez más previsible y tiende a ser cada vez más homogénea y con menos sonoridades. O sea, que cada vez es más monótona, más igual, es más previsible, sabes lo que va a sonar después de esa nota porque ya se debe venir. Se juega con menos sonoridades. Por tanto, es crear algo en tu mente muy concreto continuamente machacándotelo. De acuerdo a los parámetros analizados, las transiciones entre los grupos de notas han disminuido de forma continua durante los últimos 55 años. Ahora entendréis por qué hay gente que dice, es que la música de los 80 o así era buena y tal, que tenía esos... Y ahora, pues, ah, no se puede oír la música. Bien, era más o menos buena. Todos, ya sabéis que sobre gustos y demás cosas y espiritualidades se puede hablar. Pero sí que es cierto que si la comparáis, os dais cuenta de que había una cierta calidad musical dentro de todo, que ahora está desapareciendo prácticamente del mapa. La música actual es cada vez más previsible y tiende a ser cada vez más homogénea y con menos sonoridades, según concluye una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que publica el último número de la revista Scientific Reports. Así, investigadores del CSIC han analizado en uno de los apartados del estudio 464.411 canciones de entre 1955 y 2010 y han detectado que las canciones compuestas en las décadas más recientes tienden a parecerse más entre ellas que las antiguas. Claro, y además, ya sabéis que si una cosa triunfa, pues tranquilo, que va a salir más de lo mismo. Un poco cambiado, pero patam, dale que te pego, ¿no? Además, de acuerdo a los parámetros analizados, las transiciones entre los grupos de notas han disminuido de forma continua durante los últimos 55 años. Para el director del trabajo investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, Joan Sarrá, estos parámetros musicales en las canciones son como las palabras de un texto. En este sentido, añade que han observado que cada vez hay menos palabras diferentes. Según la investigación, dada una nota musical, es relativamente más fácil predecir cuál será la siguiente en una canción actual, y las composiciones musicales más recientes también presentan una menor diversidad de timbres y tienden a interpretarse con los mismos instrumentos. En la década de los 60, por ejemplo, grupos como Pink Floyd experimentaban mucho más con la sonoridad que ahora destacado. Ya sabéis que Pink Floyd también estaban puestos un poco en rollo raro, ¿eh? Pero bien, aún así hemos de reconocer que había una sonoridad muy distinta. Asimismo, añadido que otra de las tendencias es el aumento paulatino del volumen intrínseco al que se graban las canciones. ¿Qué quiere decir esto? El volumen es independiente del que cada usuario puede seleccionar para reproducirlas posteriormente. Y a ellos, cuando hacen la grabación, la hacen en un tono mucho más subido que antes. O sea, no importa cómo tú pongas el volumen, porque esa música... Sí, claro que importa, no es lo mismo que se la pones baja que se la pones fuerte. Pero ellos ya lo han grabado en un tono muy alto. ¿Para qué? Pues porque eso te excita más, en todos los sentidos. El sistema nervioso se va a la porra y los mensajes que te quieren inculcar te entran de lleno. De este modo, Sarrar subraya que hasta ahora este efecto largamente comentado no se había podido comprobar empíricamente a gran escala. Y añade que los resultados de la investigación ofrecen, por tanto, una receta teórica para crear canciones que suenen modernas y actuales. Los cambios de acordes sencillos, los instrumentos comunes y el volumen fuerte son los ingredientes de la música actual. Realizar estos cambios sobre canciones antiguas puede hacer que suenen a nuevas, agregado. Bueno, y así está sucediendo, ¿no? No están reversionando continuamente canciones que antes estaban, dices, bueno, te entran bien, ¿no? Y ahora las reversionan, por si continuamente no se crea tanto de nuevo y en cambio se reversiona mucho. El investigador valora que este proceso de homogeneización podría deberse a las modas, ya que se observa una tendencia a engancharse a la música de la corriente dominante. Todos vamos como borregos, ¿no? Lo que se nos pone por la radio, se nos machaca, al final eso te termina gustando. Pues así estamos. No utilizamos muchos criterios. Para la investigación se han analizado cerca de medio millón de piezas musicales procedentes de una base de datos pública que incluye más de un millón de canciones publicadas entre 1955 y 2010, elaborada por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Estas obras son de distintos estilos como rock, pop, hip hop, metal y electrónica. Hay un poco de todo aquí. Por otro lado, Serrat ha explicado que puesto que una canción dura de media unos cuatro minutos y un experto, si quiere anotar los parámetros del interés para el estudio, necesita de un mínimo de cuatro escuchas, la investigación hubiera requerido 16 años de escucha, 365 días al año, 24 horas al día. Sin embargo, los ordenadores han permitido escuchar música de una manera que los humanos simplemente no pueden. Claro, se utiliza todo esto. El trabajo ha contado con la colaboración de investigadores del Centro de Estudios Matemáticos de Bellaterra y de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra. Una vez más, ¿os dais cuenta las matemáticas también para qué sirven? Estudios matemáticos aplicados también a las notas musicales, etcétera, etcétera. Lo vimos incluso en lo del Pato Donald, ¿recordáis? Algo parecido a eso, ¿no? Pues bien, ¿qué están consiguiendo con todo esto? Pues que nuestras percepciones de oído cada vez se acostumbren a oír más burradas. Por tanto, tu calidad mental será más simplona. ¿Y a qué te van a llevar normalmente esos ritmos? Pues a desear más sexo, a desear drogas, a desear fumar, a desear de todo. Y normalmente no todo lo bueno. No siempre sucede así, hay personas que se controlan más que otras. Pero los ritmos, evidentemente, influyen en nuestros latidos del corazón y por tanto nos ayudan en nuestro sistema nervioso a ir mejor o a ir peor. Pues estos son los procesos en los cuales actualmente Satanás está trabajando detrás de la industria discográfica para conseguir idiotizar más a la gente y que mentalmente se vuelvan más cortos y por tanto espiritualmente no capten. Porque hay una relación implícita en todo ello. Parece una tontería, pero Satanás, que era el director de coro del cielo, ¿no sabrá cómo llevar a la gente a la idiotización más absoluta? Mirad qué palabras se utilizan en este artículo de La Vanguardia. Es un cantante y la palabra que se utiliza básicamente es, ya lo veis, hipnotizador. Es fascinante. ¿Verdaderamente hay algo que hace la música en las masas a nivel planetario hipnotizando las audiencias de todo género con el poder de su música? El poder de su música. Es verdad, la música es poder. Fijaos qué sucedió, por ejemplo, en Cataluña cuando había el tema del franquismo con la nueva canción, con Joan Manel Serrat, Lluís Llach, etc., unos cuantos más, que a través de la música y de unas ciertas letras de reivindicación, etc., pues el pueblo, pum, se enardecía. Y eso ha sucedido y sigue sucediendo en todas partes. Los cantautores tuvieron mucho peso, ¿no? Ahora cada vez menos. Pero bien, hay músicas que causan estos efectos hipnóticos y hacen que todos se muevan a una y se muevan igual y hagan las mismas cosas, los mismos gestos. Hay un efecto hipnotizador que parecen muchos que estén allí como en trance en medio de un concierto. Bien, pues ese es el poder de la música. Una hipnosis, crear una hipnosis. Ojalá fuera para llevar todas las cosas a bien, pero normalmente no suele ser así, tristemente. La hipnosis, crear una hipnosis. La hipnosis, crear una hipnosis. Gracias.